Pero yo quiero que tú te veas y que te des cuenta que era de verdad lo que prometí, que te crea lo que te daron de mí. ¡Un segundo! Y que lo puedas ver y que lo puedas disfrutar. Vamos con Tranquila, de Tachi y Cabliz. Vamos allá. ¡Eh! Lo tengo en mute. Vamos a empezar de nuevo. ¡Oh! Guitarrita. Cómo me gusta donde está la guitarrita. Se usa mucho en Panamá. ¡Uf! Este tema puede ser un temazo, ¿eh? ¡Uf! ¡Uf! Vamos a ponerle galeo. ¿Cómo empieza este tema? ¿Cómo empieza este tema? ¡Uf! ¡Qué bien se oye, tío! ¡Qué bien se oye! ¡Cómo me gusta! O sea, como que bien se oye me refiero a que bien lo están cantando, que bien lo están entonando, que bien todo, tío. ¡Qué guapo este inicio, eh! Por favor, que rompa bien. Para que puedas gustarme y el humo pasártelo. De boca a boca para no poder olvidarte. Y tranquilo, no te muevas. ¡Oh! ¡Oh! Te juro que necesitaba esto a la hora de romper, ¿eh? Me pensaba que iba a romper como con un dancehall más tranquilo. Y me apetecía que rompiera como con un reggaetón. Te lo juro, ¿eh? Y mira que no siempre me apetece que rompa con un reggaetón. A veces las canciones que empiezan así tranquilitas, muy bien entonadas, pienso, manténlo así que está muy guapo. Pero aquí no sé por qué, mira. Y tranquilo, no te muevas, déjate. ¡Chao! Al oído me susurra, mátame. Que esta noche quede entre tú y yo. ¡Oh, qué dura! ¡Qué guapa! Si no la cuida mucho se le va. Si no se le da, a mí sí se me dio. Dime, dime. Yo me imagino los vidrios empañados con los ojos colorados. Tú gritando encima mío. ¡Ay! Si supieras que me imagino. Dime, lo Tachi. ¡Uh! ¡Oh, guapísimo ese parón! Si supieras que me imagino. Si supieras que me imagino. ¡Uh! Me vuelvo a sonóngulo. Pensando en ese tulón. Eres mi tentación. Te está rica en todos los ángulos. Y ahora que entre... Que entre cabliz metiéndole duro. O sea, metiéndole duro no. Con el estribillo. Ok, el puente. El puente. Y ahora... Estribillo. ¡Ah! Me hubiera gustado el estribillo ahí. Pero eran otros tiempos. Por allá, por el año 1500. Quiero actualizarte el monumento. Y tranquila, no te muevas. Déjate. ¡Ah! Al oído me susurra. Mátame. Que esta noche quedé entre tú y yo. Una noche loca, loca a los dos. ¿Y esa movida qué es, tío? ¿Qué es eso? Entre tú y yo. No puedo hacer zoom aquí. ¿Eso es algo para saber el código de una caja fuerte? Hostia, te juro que no lo sabía. ¿Qué es eso, tío? Déjame en los comentarios si lo sabes. Sí, 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 sí. ¡Qué locura, chaval! ¡Oh! No, 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 no. Un minuto de silencio. Por Panamá y los suyos. Por Panamá y los suyos. Guapísima esa entrada. Guitarrita, entra guitarra. ¡Hostia! Defensa personal ahí, ¿eh? Entra guitarra en el instrumental. Con toda la intención del mundo. Muy fino, muy fino el tema, ¿eh? Me mola mucho, de verdad. Redoncito romántico. Guitarrita, 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 dime, chao. Muy comercial el tema, ¿eh? Muy internacional. Mucho, mucho. Mucho, mucho. Panamá.com Lo he dicho, muy comercial, muy internacional y muy para exportar este tema. Es decir, un tema que suena reggaetón comercial a muerte y muy bien entonado. Una de las cosas que me ha gustado más, el inicio. Os lo juro, ¿eh? Este inicio, cómo entran cantando, ajustando perfecto la letra. Que todo va a ser bien, vamos a disfrutar cuando yo te arriba. No te preocupes con la iniciativa. Perfecto, perfecto. Y no puedo negártelo. Eso, 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 eso. Que no sobra para que prendas a ti, va. Y no puedo negártelo. Que motivo suficiente para que puedas gustarme. Y el humo pasártelo. Ah, perfecto, perfecto. Por eso decía que cuando fuera a romper, me apetecía... Ah, no, no, está guapísimo el tema. Está guapísimo, ¿eh? Está muy guapo. Por cierto, la entrada que hace aquí y por aquí... Cabliz es muy, muy dura, ¿eh? Lo hace por aquí. Aquí, 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 aquí. Tengo que decir que me recuerda a veces cuando entra Sech en una instrumental. Fíjate lo que quiero decir. A lo mejor ahora te suena a chino lo que estoy diciendo. Pero te juro que hay algo que parece Sech cuando entra aquí. Os juro que hay algo. No sé si un tono que pone en un momento o algo. O la manera de entrar me recuerda mucho a Sech. Muchísimas gracias por ver esta reacción. Déjame en los comentarios qué te ha parecido. Y no te olvides que el primer comentario fijado está mi último videoclip. Míralo, dame un apoyo ahí. Un besito. A donde estés. Chao. Eh, ¿dónde vas? No te vayas. Ya que estás aquí, entra en mi canal que ahí puedes escuchar toda mi música. Ver todas mis reacciones y todo mi contenido. Y un poquito de apoyo, que es gratis. Un like. Suscríbete. Completamente gratis. Ah, ah. Shhh. Pero yo quiero que tú te veas. Y que te des cuenta. Que era de verdad lo que prometí. No te creas lo que te daron de mí. Un segundo. No te creas lo que te versionó. No te creas lo que teemi. Gracias por ver el video.